En conferencia de prensa se anunció que 5 jugadores del equipo de baloncesto Halcones de Jalapa participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a desarrollarse en Veracruz. Pedro David Mesa, Jovan Harris, Noé Alonso y Adán Parada. Debiendo presentarse de manera voluntaria, pero bueno ellos están felices, el día 9 de noviembre a las 10 de la mañana en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. Para nosotros como institución es muy importante siempre, año con año o cada vez que exista un proceso de selección, ser tomados en cuenta, lo cual nos dice que tenemos los mejores jugadores en la liga, así como otros equipos y estamos muy contentos de una vez más poder tener 5 elementos que formarán parte de este selectivo. Con gran entusiasmo los jugadores seleccionados para representar a México en esta justa deportiva expresaron su felicidad al ser convocados y aseguraron estar preparados para buscar la medalla de oro. Es muy poco, pero estamos jugando juntos 4 o 5 años con este equipo. Algunos son nuevos, más nuevos, pero la mayoría conocemos todo. Orlando, Jovan, David y Noé Alonso. Estamos juntos 5 años, 6 años y estamos acostumbrados. Siempre es un privilegio, un honor representar a tu país y ahora que va a ser aquí en el estado de Veracruz, que tengo ya más de 5 años, casi 6, 7, y poder representar a mi país en el estado me motiva mucho, porque un estado que me ha dado tanto, ahora vamos a regresarlo un poquito con la selección. Estoy muy motivado, al igual que mis compañeros, esperemos que las cosas se hagan bien y nos podemos quedar los 5. Por un motivo muy especial, que son los centroamericanos aquí en Veracruz y aquí en el estado. Y bueno, sí, pero físicamente yo creo que estamos preparados, hemos tenido pretemporada, venimos a jugar todo el verano, estuvimos entrenando, jugando, así que físicamente no creo que haya ningún problema. Feliz, pero sé que no va a ser fácil porque todos van a querer a sacar, los van a querer a ganar aquí en casa, ¿no? Pero sí va a ser un poco difícil, pero tenemos al mismo tiempo, tenemos un fuerte equipo, nomás tenemos que estar enfocados, listos para lo que sea y representar a México 100%. Está bien, estoy feliz por venir para atrás con mis amigos y los jugadores de la elección de México y yo estoy esperando para los juegos y estoy listo. Muy bien, yo gusto representar a México, todos los años estaba aquí jugando con ellos, como 5 años ya, y felicidades para jugar en Veracruz y todo eso. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.